Hola, ¿qué tal? Un gusto saludarlos y déjenme compartirles rápidamente uno de los temas que hemos estado investigando en arquitectura en la Universidad de Montemorelos. Y bueno, pues México es un país grande, diverso, pero sobre todo en cuanto a lo que se refiere urbanamente, pues México es un país que tiene hasta el 2016, con datos del Inegi, 384 ciudades. No todas son iguales, hay unas grandes, hay unas pequeñas, todos conocemos o la mayoría que tiene conocimiento de México sabe que hay tres ciudades principales, pero lo importante de esto y la moneda de cambio del próximo, los próximos años que vienen se llama calidad de vida. No todas las ciudades en diferentes circunstancias tienen la misma calidad de vida. En otro momento buscamos otra cosa, buscamos crecimiento, buscamos producción, pero actualmente este vocablo está siendo la moneda de cambio de todos los entornos urbanos que buscamos. Entonces, ¿qué es lo importante actualmente en el desarrollo urbano? Este estudio yo lo he llamado ciudades adolescentes, porque hay en México ciudades pequeñas, ciudades que no han sido consideradas o no fueron consideradas y que están en una escala que son todavía muy manejables. La atención generalmente del urbanismo y de la arquitectura se centra en las grandes ciudades, en las metrópolis, ¿no? Estas tres que yo les mencionaba de México, Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey. Y ahí es donde todo mundo quiere centrar su trabajo, pero para este momento hay tantos problemas urbanos en estas mega regiones que el urbanismo y la arquitectura ya no llegan a ser propositivos, más bien llegan a ser curativos. Es decir, cuando ya perdimos calidad de vida, cuando ya no podemos salir a las calles, cuando nuestro entorno está tan contaminado que necesitamos ir a poner una solución. ¿Cómo hacemos para que los carros que nos llenamos sigan circulando? ¿Cómo hacemos para que la gente tenga un poquito de espacio verde? ¿Cómo hacemos para que las calles no sean tan inseguras? Sin embargo, estas otras ciudades de las que yo les hablaba, ciudades adolescentes, aún conservan mucho de esa riqueza y mucho de esa bendición de tenerlo. Ahora, este problema de estar haciéndose cada vez más grandes no es solamente de México. En el mundo es una tendencia que ha venido en aumento durante toda la historia. Actualmente, todavía mucho más hay esta cita del Departamento Social de la ONU que dice que para el 2050 se estima que el 66% de toda la población mundial estará residiendo en una ciudad. Eso significa que habrá una segregación enorme. La gente seguirá migrando a las grandes ciudades y habrá un abandono o un descuido de estas pequeñas regiones. Podrían decir que todo va bien aquí porque en las grandes ciudades están los trabajos, están los servicios, pero precisamente ese es el problema. Las regiones, las ciudades no tienen la capacidad de recibir tantas personas y eso genera problemas que yo les llamo patologías urbanas. Exceso de contaminación, exceso de tráfico, cada vez un encarecimiento mayor del terreno. Los servicios de la propia ciudad no son suficientes. El agua, la luz, pero aún peor, la educación, la salud para tantas personas que llegan ahí. Y esto sucede no solo en México, sucede en el mundo. A lo largo de la historia, diferentes investigadores han tratado de darle solución, como este caso que vemos en Londres, aunque no se le ha dado un enfoque a la pequeña ciudad. Más bien se ha tomado como parte de solucionar una ciudad más grande, como este caso de Londres, cuando se hizo el gran plan de Londres y se toma estratégicamente las pequeñas ciudades que había alrededor como puntos de desfogue para poder hacer funcionar a Londres. Este otro caso que está en Francia, donde ya Jean-François nos decía del desierto francés, hablaba él, es decir, decía Francia es una sola ciudad y todo lo demás está vacío. No hay servicios, no hay progreso, solo en París. Este reclamo que ya hacía él. Y últimamente, uno de los estudios más cercanos es este de José María Job, José María Job, en Barcelona, en España, que habla de ciudades intermedias, en donde le quita un poco la vista a estas grandes ciudades y la pone en otra media, en otra escala, que esta es la ciudad intermedia. Sin embargo, ninguna de estas está enfocada en ciudades pequeñas y mucho menos en México. ¿Qué pasa en México? México somos un gran país de muchas ciudades, pero solo 33 son grandes. Todas las demás, casi el 70% de los asentamientos humanos en México son ciudades pequeñas, de menor escala. Así que aquí es donde entra nuestra investigación. Hay en México una categoría de ciudades que han dejado de ser un pueblo, pero todavía no se convierten en una megaciudad. Y están en ese momento de decidir qué vamos a hacer cuando seas grande. Y por eso le llamo yo hacia esta investigación. ¿Qué vas a hacer cuando seas grande? Esa pregunta que nos hacen a todos en algún momento de nuestra vida y nos preguntan qué vas a estudiar. ¿A qué te vas a dedicar? Bueno, las ciudades tienen este momento de decisión como ese adolescente que está a punto de decidir y de saber. La gran ventaja es que estas ciudades aún cuentan con todo su potencial o con la mayor parte de él. Es decir, no han sido consumidas por el progresismo, por los grandes desarrollos, por el tráfico y están en este momento. Por eso yo les llamo ciudades adolescentes y este es el punto de estudio en la ciudad, aquí en nuestro país, en México. Con esta problemática generamos algunas preguntas. ¿Podría la intervención urbana en las ciudades pequeñas de México tener una relevancia significativa? ¿Y qué perfil es entonces una ciudad adolescente mexicana? ¿Cuáles serían sus características morfológicas o sociales que podrían presentar para poder intervenirlas? Y dichas características de esta ciudad representarían oportunidades o desafíos en el desarrollo urbano de México. Bien, con este planteamiento generamos entonces el objetivo de dar valor, poner en valor a esta escala de ciudad como una ciudad, una escala importante, clave para el desarrollo que presenta ventajas y oportunidades para desarrollar la economía y la sociedad mexicana. Y derivado de este objetivo entonces encontramos estos otros, definir el perfil de la ciudad perfectamente, identificar cuáles aspectos serían relevantes de esta ciudad y establecer si estos aspectos representan ventajas y de qué manera podemos aprovecharlos. ¿Por qué generamos esta, 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 estos cuestionamientos? Bueno, nosotros creemos que en México existe esta oportunidad, que estas pequeñas ciudades que en otro momento se tomaron como ciudades en desventaja, ciudades que no han sido desarrolladas, al contrario, nos ofrecen hoy en día la oportunidad de poder trabajar con ellas antes de que nos lleguen a pasar todos los problemas urbanos que otras ciudades ahora están tratando de combatir. Así que sostenemos igualmente que estas condiciones representan un periodo clave y una ventaja importante que debemos de aprovechar antes de que sea demasiado tarde para estas ciudades y para México mismo. ¿Cómo hicimos esto? Bueno, a través de esta investigación desarrollamos la primera parte de definir el perfil a través de una metodología de investigación documental, cartográfica y física de algunos casos en México. En la segunda parte identificamos los aspectos a través de un análisis metodológico con tres características específicas que en la teoría del urbanismo moderno resaltan y finalmente quisimos hacer una contrastación de los resultados encontrados acerca de los ideales del nuevo urbanismo. ¿Qué es el nuevo urbanismo? Es básicamente, para este estudio hemos tomado las bases de los desafíos que la ONU Habitat ha propuesto para estos últimos años. 17 objetivos sustentables. El 11 habla específicamente de ciudades y el otro paradigma con el que lo vamos a contrastar es la teoría del desarrollo urbano, un urbanismo contemporáneo que habla de la escala humana, de las ciudades con calidad de vida y tiene algunos principios. Entonces pensamos en esta premisa. Generalmente hablar de una ciudad grande quiere decir una ciudad de mucha escala, es decir, de gran extensión territorial, de edificios altos, pero desde este estudio queremos cambiar esa premisa y poner el grande como sinónimo de grandeza, no de tamaño, no de escala. Una ciudad puede ser una ciudad grande, una ciudad grandiosa y no necesariamente tiene que ser una ciudad extensamente desarrollada o densamente poblada, al contrario. El tamaño no es la grandeza, ¿ok? Y la otra premisa es comparar el desarrollo, el momento de estas ciudades con un adolescente a punto de decidir su futuro, de tomar su potencial y desarrollarlo, ¿ok? ¿Cómo llegamos hasta aquí? Bueno, México no es un país muy sencillo de estudiar, es un país lleno de historia, lleno de convulsiones, lleno de desarrollo y desde el México colonial, vamos a tomar en este, tomamos en este estudio el México colonial porque a partir de ahí es donde comienza a desarrollarse lo que conocemos como urbanismo y arquitectura contemporánea, ¿no? Todo el desarrollo de México desde lo colonial hasta lo contemporáneo fue estudiado y además tomamos en cuenta la clasificación que actualmente el INEGI y UNESCO tienen de las ciudades en México y aquí nos dimos cuenta que sólo 33 de las 384 ciudades que se consideran ciudades a partir de 15 mil habitantes en México, sólo 33 son de más de 500 mil habitantes, quiere decir que más del 70% están en esta escala de la que hablamos y finalmente pues estas ciudades son ciudades que están dentro de un país que tiene una dinámica muy interesante, México pudimos encontrar en este estudio tiene tres dinámicas distintas, hagan de cuenta que son tres realidades dentro del mismo país, en este mapa que les presento es un mapa de competitividad nacional, ¿qué significa competitividad? Bueno, son las regiones que tienen mayores oportunidades de desarrollo y crecimiento, toda la franja norte de México tiene mayores índices de competitividad social y urbana que el centro y el sur, si pueden ver en esta gráfica, el sur se ve prácticamente gris, entre más azul es mayor competitividad, ¿por qué sucede esto? Bueno, veremos una de las causas, las cuatro causas que estamos tomando en cuenta las pudimos conjuntar para generar el perfil de la ciudad del occidente, número uno que esté dentro de esta escala, a partir de 15 mil habitantes, INEGI y el sistema urbano nacional consideran un asentamiento urbano como ciudad, aquí en México, pero a partir de 100 mil habitantes la consideran una ciudad media, intermedia, es decir, entre 15 mil y 100 mil estaríamos hablando de esta ciudad pequeña, este es la primera, el primer criterio para definir cuáles serían las ciudades pequeñas, la población, el segundo sería esta transición urbana, aquí hay un mapa muy interesante que por cierto contemporáneamente llega a ser un elemento muy recurrido, este es el mapa de las rutas comerciales que mantiene México con sus vecinos del norte, el tratado de libre comercio actualmente, TEMEC, que sigue todavía en confirmación, pero este tratado ha hecho precisamente esta división de entornos competitivos en México, recuerdan la gráfica que vimos antes, donde el norte de México era mucho más competitivo, mucho más fuerte que el centro y el sur, bueno, tiene mucho que ver con esta dinámica, vean las líneas comerciales y todas van del centro, donde está la capital de México, hacia el norte en las rutas comerciales con nuestros vecinos Estados Unidos de Norteamérica y Canadá, y entonces los estados que están en la frontera, que son atravesados por estas líneas comerciales, se ven enriquecidos por este tráfico comercial, esta es una de las razones, y este mismo tratado y esta dinámica comercial ha generado que los pequeños asentamientos busquen o vayan perdiendo sus sistemas económicos de antaño y busquen una nueva forma, nuevos servicios, nuevas formas de crecer económicamente, y que generan esta nueva necesidad de replantear su perfil urbano. Si antes éramos una ciudad agrícola, ahora qué vamos a hacer, porque lo agrícola quizá ya no está siendo la empresa que nos saca adelante. Si antes éramos una ciudad pesquera, ahora qué vamos a hacer, qué servicios, a dónde nos vamos a cambiar. Y finalmente, este mismo proceso lo lleva a la búsqueda de una madurez propia, de una ciudad que tenga los suficientes servicios para satisfacer las necesidades de sus propios habitantes e incluso permitir el acceso de otros habitantes quizás temporales, como son los turistas, o visitantes. Estas serían las cuatro características de una ciudad adolescente. Tengo varias citas donde la teoría del urbanismo y la teoría del desarrollo adolescente coinciden en sus características en esta propuesta. Entonces, ¿qué aspectos de la ciudad vamos a estudiar? Bueno, estudiamos esta división. En primer término pudimos establecer los tres ambientes en México y tomamos un caso de cada ambiente de los que están aquí, tres ciudades en México, entre ellas nuestro Montemorelos, por supuesto. Esto tiene mucho sentido en nuestro estudio. Nosotros queremos tomar la ciudad de Montemorelos como caso de estudio y desarrollar, junto con las instancias gubernamentales y ciudadanas, este trabajo. Otro es los temas relevantes. Cuatro características que el urbanismo contemporáneo marcan como potenciales para desarrollar una ciudad. Número uno, movilidad y accesibilidad intraurbana, es decir, entre las ciudades, perdón, intraurbana dentro de la ciudad, cómo se mueven sus ciudadanos, e interurbana, es decir, yo, pequeña ciudad, con mis vecinos. ¿Qué capacidad tengo de moverme entre ellos? El segundo es cómo convive la mancha urbana con el entorno natural. A esto es a lo que se les llama y se ha conocido en muchos términos como sustentabilidad. ¿De qué manera estoy trabajando con ella? Si estoy haciéndolo de manera equilibrada o si estoy haciéndolo de manera desequilibrada. El tratamiento de los bordes o ecotónales, vamos a llamar. La dinámica de la propia ciudad de crecimiento, las centralidades, si está centralizado a un solo punto o si ha ido generando nuevos puntos de crecimiento en la ciudad. Y finalmente, el desarrollo del espacio público. Es ese espacio donde tú y yo podemos caminar en la ciudad sin que nadie nos diga nada, porque es de todos, ¿no? Generalmente se ha dejado como que es de todos y no es de nadie, ¿verdad? Nadie lo cuida. O si es de espacio público, pues es del gobierno, porque es responsabilidad. Pero en realidad el espacio público pertenece a la sociedad, pertenece a cada ciudadano. Estos cuatro elementos fueron estudiados en este caso de estudio. Aquí les pongo rápidamente algunas de las láminas que se hicieron para este análisis, donde tenemos las accesibilidades, como es Montemorelos, en este caso el primer caso de estudio, que es en el que nos vamos a centrar rápidamente. No tenemos tiempo para los tres casos. Pero Montemorelos está aquí mostrado cómo son sus conexiones, tanto terrestres, rodadas, como son las carreteras, como ferroviarias, que también tenemos. En menor uso, quizás con mejores posibilidades de explotarla, pero las tenemos. Este análisis de interconexiones, la relación de la ciudad con su entorno. En Montemorelos tenemos tres, por lo menos tres, protagonistas naturales que conviven con la mancha urbana. Si fueran llamados como personalidades, la mancha urbana convive con el río Pilón que nos atraviesa. La mancha urbana igual convive con muchos huertos que aún sobreviven de esta época de la gloriosa capital de la naranja, que actualmente ya no lo es tanto, pero sigue manteniendo huertos activos de naranjos y cítricos. Y también convive con una elevación que es el cerro de la Campana, donde se encuentra el monumento a Morelos. Estos tres elementos naturales conviven y le dan forma a la mancha urbana y a la ciudad. Y este análisis se hizo ahí. Igualmente, las dinámicas urbanas. Muchos de los núcleos y pequeños centros urbanos se mantienen siendo una centralidad, es decir, tienen un centro muy específico y toda la periferia tiene que trasladarse hasta él para obtener los servicios de compras, gubernamentales, de educación. Sin embargo, Montemorelos en esta escala ya tiene algunos núcleos que están comenzando a desarrollarse en la periferia, que también están equipándose con servicios para que la ciudadanía no tenga que trasladarse siempre hasta el centro de Montemorelos. Y finalmente, pues tenemos el espacio público, el análisis del espacio público. ¿Qué tan cuidado? ¿Qué tan accesible? ¿Qué tantos servicios tenemos? ¿Cuáles son las principales calles que se utilizan por Montemorelos? Estos cuatro aspectos fueron analizados en contraste, como les decía, con estos elementos que son los objetivos sustentables de la ONU, el onceavo más específicamente. Este onceavo tiene estas diferentes características que dicen de cómo debería ser una ciudad idealmente que le proporcione calidad de vida, volvemos a este término, a sus ciudadanos. Y entonces vimos también los cinco principios del desarrollo humanista para las ciudades de la teoría del nuevo urbanismo. Con esta medida se analizó y encontramos estos resultados relevantes en donde vemos que nuestras ciudades, específicamente Montemorelos, en el aspecto de ciudad adolescente, en cada uno de sus áreas, en la capacidad de generar interconexión entre sus ciudadanos y con sus ciudades vecinas, en su espacio público, en el desarrollo económico y su relación con el entorno, tiene desafíos. Sí tiene desafíos, tiene muchas cosas que se pueden mejorar, pero también tiene estos potenciales, que es lo que buscábamos encontrar en esta investigación. Estos grandes tesoros de riqueza todavía ahí sin explorar y sin echar a perder, como otras grandes ciudades que se pueden desarrollar juntamente con la morfología, con su forma de desarrollo y que coinciden en muchos de los casos con los ideales que se están buscando de ONU Habitat, que es este desafío mundial para desarrollar ciudades competentes, saludables, limpias. Estos resultados se pueden resumir, vamos directamente a las conclusiones y a los aportes que hemos encontrado. Podemos encontrarlos primero en este orden. Las políticas y las estrategias del espacio público de las ciudades, de las pequeñas ciudades mexicanas, presentan potenciales para desarrollar. La documentación de estas ciudades es un paso que tiene que darse. Muchas de estas ciudades han sido olvidadas porque son pequeñitas, porque todavía no son un problema, porque todo mundo está volteando a ver las ciudades grandes. Pero si se atacara, si se dedicara el tiempo, en este momento podríamos dirigir hacia dónde va nuestra ciudad en vez de solamente reaccionar cuando ya tengamos problemas. Planes y estrategias de desarrollo urbano pueden ser aplicados mucho más fácilmente en una ciudad de esta escala que en una ciudad de mayor escala. Es decir, hay mayor capacidad de operatividad en estas ciudades. Y con estos se puede llegar a lograr este fenómeno de transformar una pequeña ciudad en una gran ciudad, pero no en una gran ciudad de tamaño, sino en una gran ciudad por su calidad de vida, de la que todavía disfrutan y conservan muchos, entorno natural, espacio público, capacidad de conectarse en la calle y también de conectarse con sus ciudades vecinas. Por esto, mis últimas recomendaciones en el momento hasta donde va la investigación es que debe dedicarse mayor atención de profesionales y de las autoridades a desarrollar estas posibilidades, estos potenciales que las ciudades pequeñas de esta escala, estas ciudades adolescentes mexicanas, aún tienen. Y es necesario generar información, estudios, proyectos profesionales que le den la posibilidad a la sociedad y a las autoridades de desarrollar estos potenciales que se están desarrollando. Y aquí tenemos que sumar fuerzas desde la iniciativa privada, desde el área académica, de la universidad, desde el área profesional, desde la ciudadanía, desde las autoridades, para hacer nuestras ciudades lo que nosotros queremos y no el resultado de lo que vaya saliendo de acuerdo a la casualidad. Así que de esta forma, esto es un desafío y es una invitación para ti que eres ciudadano, para ti que eres profesional, para ti que eres administrador público, para sumarnos y tomar en cuenta este estudio que demuestra que nuestras ciudades pequeñas son un tesoro, una clave para el desarrollo urbano en México y en América Latina. Sobre todo nosotros como arquitectos adventistas y cristianos, sabemos que es uno de nuestros deberes desarrollar el entorno natural que genere y dé la oportunidad de llevar a los hombres de vuelta a la imagen del carácter de Dios. Muchas gracias y nos vemos la siguiente.